¡Suscríbete al canal! Porque antes de venir para acá con unos amigos comimos una picada, ¿viste? Comimos de todo. Uy, decían esto y pipón, pipón, pipón. ¡Qué lástima! Con el menú que tenía preparado. Sí, no, pero no voy a querer nada. Por curiosidad nomás. ¿Qué hay en el menú de hoy? Por ejemplo, pato. ¿Pato? A la naranja. ¿Pato a la naranja? Y cordero. Cordero. Al romero. Cordero al romero. Y mariscos. Mariscos también. Una paella impresionante. Ay, paella. Y ranas. ¿Ranas? A la Provençal. Espectaculares. Ay, ranas a la Provençal. ¿Le trae una porción? Sí. No, no, no. ¿Quién me dijo que sí? No, no me traigan nada. No quiero comer nada. Basta. Parán. Ya lo escuchaste, Rolo. Andá, decíle al cocinero que se vaya, yo acá termino con KIA y cierro la peluquería. ¿Con KIA? ¿Qué con KIA? Que termino aquí. Ah, termina aquí y cierro la peluquería. Ah, eso, aquí, sí, sí. Está bien. Chao, don Rolo. Adiós, pana. Ranas a la Provençal. Don Rolo, ¿no tendrá una galletita ahí en el mostrador? Buenas noches, don Mateo. Buenas noches, señorita Frank Fruster. ¿Cómo le va? ¿Leyó el diario? ¿Qué pasa con diario? Anuncian para mañana temperaturas más bajas que hoy. Mire, yo tengo en el ambiente donde está el televisor de 40 pulgadas que aún no he compartido con nadie. Tengo una alfombra peluda con unos pelos así gruesos y la tengo frente a una estufa de leños. ¿No le parece un ámbito ideal para que pasemos juntos un domingo gélido? Mire, señor, yo mañana tengo todo el domingo ocupado. 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 ¿Qué le encargó el encargado? El encargado me encargó. ¿Qué me está cargando? Cuando le digo encargado me dice encagado. Cuando le digo encagado me dice encargado. Oiga, ¿usted me está cargando o me está cargando? Siga, siga, siga adelante. El encargado me encargó a acompañar a un muy importante... Sí, de un importante empresario español. ¿A qué se dedica este hombre? Este hombre es un lancero. ¿Un qué? Un gran lancero, señor. Para lancero estoy yo. ¿Para qué queremos en Argentina lancero si estamos llenos de lancero? Que lo primero que faltara es que los españoles quieran meter lanceros acá. Hágame el favor, señorita. ¿Cómo lancero? Señor, este hombre es un gran fabricante. ¿Qué fabrica? ¿Lanzas? No, señor. ¿Y si dijo que es lancero? Señor, este hombre, por ejemplo, fabrica sartenes. Ah, entonces sartenes fabrica artículos de cocina. ¿Pero qué artículos de cocina, señor? Sartenes, dijo. No, por ejemplo, a ver qué fabrica más... ¿Qué otro? Comilones. ¿Qué fabrica qué? Comilones. ¿Qué, los comilones los fabrican ahora también? No, no debe ser lo que estamos pensando, indudablemente. A ver, oriénteme un poquito. ¿Qué otra cosa fabrica este hombre? Después, calzoncillos para señoras. Bombachas. Calzoncillos para señoras. Bombachas. Calzoncillos para señoras. Bombachas, y ya entendí lo que usted quiere decir. Este hombre no es lancero, es lencero, lencero. Fabrica lencería. Lo que fabrica no son comilones, son camisones y no son sartenes. Son sostenes. Sartenes. Sostenes. Sartenes. Sostenes. Sartenes. Corpiños. Sostenes. Corpiños. Sostenes. Corpiños. Sostenes. Terminemos. No nos peleemos, porque yo no pierdo las esperanzas de que usted se dé cuenta que vivo enamorado de usted y que pienso todo el tiempo. Le he traído otro versito dedicado exclusivamente a usted. A ver el versito. A ver el versito. ¿Cómo me puedo motivar con esa cara? Me tiene que hacer algo. Me tiene que hacer algo. Date un motillo. Hace una sonrisita, un carinito, un mimito, algo. A ver el versito. A ver la manito. Quisiera que comprendiera que me causa un gran dolor. Quisiera que se enterara de mi inclaudicable amor. Me gustaría también que escuchara esta noticia. Cuando habla en español, es más burra que policía. ¿Qué le llamó nadie la llamó? Me pareció que me nombraba, perdón. Así que me metió los cuernos hoy, ¿no? ¿Cómo que le metí los cuernos? Pues ella me contó la desgracia de la Panam que usted había comido antes de venir. Ah, sí, había comido, sí. Ay, qué cosa. Miré uno que se rompe toda para atenderlo. ¿Qué? ¿Sabe el menú honró lo que le teníamos preparado? Ya sé, ya me lo contó Panam, ya sé. Mire, teníamos paella y chivo. Rana a la naranja. Marisco al Romeo. Y pato a la provincial. ¿Se da cuenta por qué no pedí nada? Ya me dijo la Panam porque había comido con unos amigos antes de venir. Es por eso, por eso. Señorita, perdón. Sí, sí. Don Mateo. Señorita Frafrurten. Anshampoo. Don Mateo, hice la alemana que... Anshampoo. 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 ¿Cómo no? Hoy le voy a entregar otra de las novedades de la línea Botanical Life. El shampoo de almendras. Extra suave para cabellos secos y opacos. Sírvase. Sí. Muchas gracias, Mateo. Ahí está la alemana que está esperando. Don Mateo. Manshampoo. Le voy a entregar otra de las almendras, pero el enjuague capilar. Sírvase. Muchas gracias. De nada. Señorita Frafruter. Qué gracioso. ¿Para qué la estás llamando? Veníamos fenómenos. Seguí más fenómenos. Oiga, oiga, escúchame. Señorita Frafruter. ¿Qué le pareció mi poética composición? Un mierdito sin perdón. Saludos a todos. Sí, sí, sí. Y arriba, arriba. Un beso a todos. Y ha llegado el bello Gigi. Cantante al sol de la Italia. Con, 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 ambiente y luz. Arriba, arriba. Arriba y pa, 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 pum. Splash. Portolinas, avanti. Guarda. Ay, ya, 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 ya. Qué belleza. Sin besar. Fuentes Rolos. Fuentes Rolos. Sin ese, ¿qué quiere? Fuentes Rolos, la felicidad de rivederla un altra voz. Ah, no, después sí, lo veo. Sí, pero para mí sí. Lo siento en el cuore. Don Figarino. Con voi, pa, sí, sí. Piace de verla. Igualmente. Ha visto? Che? Ha visto. Che? E come che? Come che? Ha pensato lei che abbiamo passato di 29 gradi a 0 gradi, che il tempo è proprio una merda, che è tutto schifato, si è congelato, si è viaggiato, e che... Che? Guardalo che le ho portato. La più bella fiore del mio orto. Guardo. Orto. 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 El orto es de él, y hace lo que quiere. Y si vos lo decís? Caro, Fuentes. Caro. A ver, va. ¿Qué tenemos hoy? Fiesta privada o clubes? No, no, hoy teníamos clubs. Clubs. ¿Cuántos clubs? Cuatro. Cuatro ochi. Cuatro ochi. Mira il canchero. No, ma canchero. A ver, ¿dónde es el primero? La strada assicurata, Fuentes. La qué? La strada assicurata. ¿La agarró usted? No la agarré. No, no la tenemos. La strada assicurata. No la tenemos. No la tenemos. Analia. Analia. El primer show es en un club de la calle Segurola. Ah. La strada assicurata. Segurola. Está bien, el segundo, ¿dónde es? Scolari. ¿Eh? Scolari. Scolari. Iperdi. El tercero. ¿Dónde es el tercero? El tercero. El tercero. En Cafetoppo. ¿En dónde? Cafetoppo, pues. Cafetoppo. Ah, saqué. Bueno, no sé lo que quiere decir. Pero Cafetoppo. ¿Y qué? Cafetoppo. El Cafetoppo. Ani. Por favor. El tercer show es en el barrio Cacerata. Eeeh, Cafetoppo. Cafetoppo. Va, va. El cuarto. Cuarto y último club. Sí, el cuarto y último. ¿Dónde es? Nel primo comitato. ¿En dónde? Nel primo comitato. No le entiendo un carajo lo que me dice. Primo comitato. Alicia. Alicia. El cuarto show es en primera junta. El primero. Capizo, primo. Primo comitato. Sí, primera junta. Vaya rapidito porque son muchos clubes, están distantes. Tengo que cantar una canción. No, ¿para qué va a cantar? Pero cuente, usted sabe que yo no tengo que cantar una canción. ¡No tiene que cantar nada! ¡No lo va a gritar un carajo! ¡Porque me gritan más! ¡Porque no voy a cantar una canción! ¡Ya la voy a cantar una canción! ¡Ya la voy a cantar! ¡Ya la voy a cantar! ¡Porque no la voy a cantar! ¡Ya yo soy el gato para cantar! ¡Ya la voy a cantar! ¡Yo vivo! ¡Y va a chacar! ¡Ah, más también! ¡Canta profeta! ¡No! ¡Qué cosa vale dime! ¿Eh? ¿Qué vale? Lo hago por su bien. ¡Para qué bene! El mío bene voy a cantarle una canción. Lo hago por su bien, pero usted tiene poca voz. ¿Qué le frega a usted? Cuando vaya a los clubes se va a quedar sin bolsillo y le van a dar un shot en el huerto. Camilo, yo le voy a cantar. ¿Qué va a cantar? Una canción mía. Bueno, ¿cómo se llama? Sin título. ¿Cómo se llama? Fuori del miolato. Bueno, hágala rápido que duele menos, vaya, vaya. Haga rápido que se pasa el tiempo, vaya. Es muy placer por la voluntad de un guerrero. Cortolinas, posiciones. Musica, por favor. Te voglio innamorarti a me, già non voglio, già non voglio, più bugia. L'amor che tu ha dato a me era tutta una schifezza, un capuzza. Finalmente ti conosco io, So sfatronadendo caro salido de mi pie Ma l'amor Que tu has dado a me Era tutto un soffrimento E sento Permati qui O fuori del mio lado Che ti has mangiato tutto del gelato Dimmi che si o non mi dirai niente Perché mi sento un vero discapamento Fuori da qui E' il mio lado Mi piano soy un beso inamorato Fuori da qui E' il mio lado Bambina malattica mi ha spregato Ando Giusto Perché a te Io ti ho portato E tutto l'asalato E' il cadimento E ora Ando a stupiare Il gelato Io trofesso Fermati qui O fuori del mio lado Che ti has mangiato tutto del gelato Dimmi che si O non mi dirai niente Perché mi sento un vero discapamento Fuori da qui Del mio lado Che c'è un beso inamorato Fuori da qui Del mio lado Bambina malattica mi ha spregato Splashio Splashio Grazie popolo mio Grazie Tant'uco e suore Per voi Grazie Saluto uno Saluto due Saluto te Puentes Che ti pareccio Mi canzion Un mierdito Sin perdon Grazie Grazie Molto c'è lì E ora parto Sì, si parto Perché è il successo Mi aspetta Ordolinas Posizione Andiamo via Pani Que rica so Pani Y vos tambien Maria Rosa Te pongo acerosa Monechita Analia Que buscas en el suelo Alicia Que ojito Que boquita Alicia In Calabria Granque In Disneylandia Un bacio in bocca Che cosa Di macios Accediera La città L'argo La 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 Presto Bottega Che La Beja ¡Gracias!